...que no juega más de volante por izquierda, se puso al centro, juega hacia la derecha, no está cómodo allí, se va de ese lugar de la cancha. Independiente no tiene volante por izquierda. Chocaron Fernández y Sánchez, el número 4 de gimnasia, piden en el banco del equipo local, tarjeta para el hombre de Independiente. De cara el arquero Hoyos es muy parecido a Chiquito Romero. Es verdad, Bambi. Sí. Es un poquito más bajo Hoyos, pero después el físico es igual. Amonestado Fernández. ¿El gallo amonestado? Sí, señor. ¿Por qué lo amonestó? Por buen tipo. Por esta acción en la cual disputan el balón y se arroja peligrosamente con las piernas hacia adelante. Fernández para Zapata, llega tarde, balón largo para Parra, pero hay falta contra Zapata previamente en la maniobra. ¿Quién fue? Bersa. Sí, señor. Que lo bajó y ha amonestado Marcelo, ¿no? El primer amonestado en el equipo local. Tiro libre para Independiente a pedir de Montenegro. Fue Brun. ¿Brun fue? Bueno. Sí, le deja la pierna adelante. Marcelo Bersa. Marcelo, Marcelo. Y es correctamente amonestado. Una barrida muy peligrosa para el físico de Zapata. Hasta la última. Hasta la última.